Hola amiguitos de aventura, os mando un besito, me he encontrado hoy dos cajas en la puerta de casa, así que voy a hacer una bossy con mis amiguitos y así os enseñamos los juguetitos que tenemos. Gracias por ver el video. 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 ¡Hola chicos! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscribiros al canal. Y si os ha gustado el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.